Domingo 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 ¡Gracias! 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 Me llaman la tequilera como si fuera de mi lado Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Me llaman la tequilera como si fuera de mi lado Y me hiciste con mi lado Porque a mí me hiciste con mi lado Porque a mí me hiciste con mi lado Los días y elromes del día Los días y elderón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!